La parte más técnica te la va a hacer Frankito, yo te quiero preguntar por cómo estás viviendo este momento. Hoy sos uno de los pilotos, no sé si lo sentís así, nosotros sí lo sentimos así, y de hecho creo que tus resultados lo avalan. Estás liderando la Copa de Oro, ya ganaste la carrera que se necesita para ser campeón. No queda mucho, cinco carreras y la diferencia que tenés en punto es buena. ¿Cómo llevas este momento de fama, de éxito? Intento llevarlo tranquilo, o sea, hoy estamos bien posicionados en el campeonato, el año pasado a esta altura también estábamos bien, terminamos siendo subcampeones y este año el objetivo es ser campeón de turismo carretera. Por supuesto hay muchos conjuntos y equipos fuertísimos que nos van a pelear de igual a igual y hay que estar con todas las pilas puestas y en mi caso en lo personal intentando estar tranquilo e intentar disfrutar también. Porque lo mismo que te mencioné recién, con tantas carreras, tantos viajes, por ahí uno se olvida de disfrutar lo bien que le está yendo, todas las cosas buenas que le están pasando. Y nada, intento por ahí poner los pies sobre la tierra y disfrutar el buen momento que tengo. Tranquil, vos sabés que a principio de año en una nota que le hice a Juli le decía esto de que porque veíamos imágenes recién corriendo con la vieja generación del TCE y corriendo con la nueva, ¿no? Y le decía, ¿estás seguro? Es tiempo de cambiar porque puede ser tu año, ¿sí? Y me respondiste algo así como, si no lo hago ahora, en algún momento lo voy a tener que hacer, ¿sí? Y quién dice que, y finalmente terminó saliendo bien o está saliendo bien, Juli. Sí, por ahora sí, con el diario del lunes creo que hicimos bien con el cambio rápido del auto. La realidad es que cuando arrancaron los autos de nueva generación esperábamos que tuviesen un proceso de adaptación mucho más largo. Y no fue así, directamente en la primera carrera en Calafate ya debuta Werner haciendo la pole con el auto nuevo. Y siempre fueron muy competitivos, entonces ahí nos sentamos con el equipo y dijimos, bueno, tenemos que apurarnos con el Mustang, porque evidentemente el proceso de adaptación casi no existe, directamente lo tiraban a pista y funcionaban bien. Y fue un poco lo que pasó, adelantamos todo, debutamos en posadas con el Mustang y clasificamos ahí entre los tres y veníamos, ganamos la serie, veníamos para alargar en primera fila la final y siempre funcionó bien, así que creo que hicimos bien con el cambio rápido. Un auto que se asume como competitivo y con esta tranquilidad porque arranca la Copa de Oro, Julián es quien arranca con más puntos, producto de haber ganado la temporada regular y de haber logrado una victoria. Algunos dicen, bueno, pero no es tanta la diferencia, son 15, pero en una cuestión tan milimétrica, porque me gustaría que la gente que está detrás de cámara, en realidad en sus casas, lo entienda, Julián. Es muy al milímetro ganar un campeonato de TSE, pelearlo, obvio, pero ganarlo muchísimo más. La verdad que los últimos campeonatos, excepto creo que uno de Werner que fue con diferencia, después del resto, los antecedentes, siempre por un punto, dos puntos, hasta medio punto hemos tenido definiciones. Un cuarto en realidad, Canapino-Arduzo. Canapino-Arduzo. Exacto. O sea, es nada la diferencia, entonces si te pones a pensar en esas pequeñas diferencias, tener 15 ahora actualmente de diferencia es mucho. Claro. Pero bueno, también por otro lado es poco, porque en cinco carreras hay un montón de puntos en juego, cada carrera da 40 y algo de puntos en total. Y puntaje y medio a la última. Puntaje y medio a la última, la última sola da creo que 70, entonces es poco y es mucho, depende de cómo lo veas, pero bueno, creo que lo fundamental de estas cinco carreras es no parar, porque el campeonato, el sistema de puntaje que tiene el TSE, castiga mucho al que para. Por ahí es bueno terminar 15 y es muy malo abandonar, entonces hay que intentar mantenerse en pista. La victoria ya la tenés, que es lo importante. La victoria la tenemos, que es un requisito importante y es difícil de lograr, por lo general ganamos una carrera al año. Eso te iba a decir, porque en la tabla de la Copa de Oro los que están arriba han ganado una, no es que haya alguien que ganó tres, es muy difícil. Santero arranca con 23, producto de lo que dije, 15 puntos por temporada regular y 8 por victoria. Werner, Aguirre, Gini y Urcera. Claro, y de eso han ganado no todos. Sí, sí, esos son los que han ganado. Todos los que han ganado una carrera. Son de los 12 que están, o algunos de los 12 que están en la Copa de Oro, ¿no? Hay otro más exigido que tiene que ganar. El Lambiri creo que no, el Lambiri es el único que no ganó. Urcera, Werner sí, Ciantini sí. Pero una victoria que va a uno, o sea, es difícil ganar una carrera. Es que pasa eso en el TSE, o sea, si en el año son 15 carreras, repetís, tenés dos victorias, porque ya estás sobresaliente, digamos. Por lo general se gana una y después cuesta mucho repetir. Juli, ¿y cómo te estás llevando? Bueno, reciente preguntaba algo franco. Este cambio de generación, este fin de semana, si mal no recuerdo, lo leí ayer, 37 de los 45 autos ya son de la nueva generación, es decir, ese proceso que uno pensaba iba a ser más largo se ha dado muy rápido y hemos visto muchos autos nuevos. Si bien siguen siendo algunos Ford, otros Chevrolet, ya es otra generación de autos. ¿Cómo te llevas con ese proceso? Viste que el DTC es muy nostálgico, el seguidor del turismo carretera. Sí, a mí me pasa, es un pensamiento mío personal, ¿no? Bueno, me siento más identificado, me gusta más la nueva generación, porque crecí viendo por internet el Mustang, el Challenger. Bueno, que fuiste a Estados Unidos también. Sí, exacto, y son autos que me gustan, ya de calle me gustan, y no viví tanto la generación de la Chevy y el Falcon en la calle, ¿no? Como sí vivió, capaz mi viejo o la gente más grande, vivieron en el día a día, veían el Falcon y la Chevy en la calle. La gente más grande y nos mira. Como ustedes. Bueno, pará, ya no soy tan pendejo. Ya pasé los 30, así que ya no me siento tan pendejito. Pero viste que el hincha del TC ha sido históricamente el más fiel, el más seguidor, producto también de aferrarse a eso nostálgico de la Chevy y del Falcon. Fue el cambio, creo, más difícil y más grande, por lo menos desde que tengo memoria, del turismo carretera, porque lo más emblemático del turismo carretera eran justamente el Ford, la Chevy, el Torino, la Dodge, los autos viejos, que en realidad, para el que no sabe quizás, no tenían nada de viejo. Fue una estructura de caño, que es un auto de carrera como cualquier otro, nada más que la forma era de los autos antiguos. Pero creo que fue culturalmente el cambio más grande que tuvo el TC y hasta ahora viene teniendo buena aceptación del público en general y, por supuesto, a mí a gusto personal también. De San Luis yo te tengo con algunas tijeras extraordinarias en el amplio trazado de Villa Mercedes. Exacto. Es una provincia en la que te ha ido bien, tiene dos autódromos, recordemos. Sí. ¿Cómo te llevas ahí? No, me llevo bien, tengo buenos antecedentes. Siempre me gusta correr en San Luis, San Juan, porque lamentablemente no tenemos carrera en Mendoza, entonces es donde más local me siento. Y además he tenido buenos resultados, mencionaste el circuito de la Pedrera de Villa Mercedes, donde gané, gané también en el Rosendo Hernández, que es donde vamos a correr este fin de semana. Que nos queda más cerca, a propósito. Nos queda más cerquita. Los antecedentes son buenos y siempre es lindo correr cerca de Mendoza, porque van amigos, familia, mucha gente de Mendoza a ver la carrera, así que vamos a estar cómodos. Vos sabés que te metés a la página de la ACTC, Sergio, amigos, debut 1 de mayo de 2016, casi 100 carreras, ¿sí? ¿Qué va? ¿Cuántas tengo? 97. ¿Qué va? Tres récords de vuelta, 17 podios, 8 victorias en finales, máximo ganador de la historia mendocino, de la historia del turismo carretera, ¿sí? Es que ya es parte, Julián, de la historia de nuestro deporte, sin duda. Vos sabés que a eso iba, 22 victorias en serie, 7, Paul. Digo, imaginabas en tan poco tiempo llegar a esta situación. Porque, por ejemplo, este fin de semana va a estar corriendo también Matías Jalaf, que de hecho va a poner en pista su nuevo auto, sí, Mustan, que estuvo probando en La Plata y demás. Matías tiene más de 250 carreras en el turismo carretera de Salmendocino, con más presencia. Claro. Y si bien, porque lo conozco, ha hecho todos los esfuerzos y demás, es muy difícil lograr lo que ha logrado Julián, claramente. Entonces, digo, ¿lo imaginabas en tan poco tiempo esto? Sí, lo imaginaba, lo imaginaba porque lo proyectaba y era lo que quería. Por supuesto me hubiese encantado ganar más carreras, hacer más Paul y que todo sea mejor, pero es difícil, es muy, muy difícil, la categoría es muy compleja. Me llevó tiempo llegar al TC porque arranqué TC Mouras, TC Pista, que son las inferiores. Pero desde que llegué tuve esa cuotita de suerte, que en realidad no es suerte, es también saber elegir los equipos, armar los conjuntos, los motoristas, porque debuté y gané. O sea, esa fecha que dijiste vos de debut figura cuando fui invitado de Lambiris. De Lambiris. Que hicimos podio también. Exacto. El debuté con un segundo puesto. Sí, después solo en viernes. Al otro año titular, debutó ganando. Y está bien, por supuesto, es capacidad, es trabajo mío también de adaptación, todo, pero creo que lo más difícil y lo más importante también es armar los conjuntos. Equipo, motorista, ingeniero, mecánicos, todo, que es justamente lo que me está pasando ahora. Ahora tengo un conjunto que creo que no lo cambio por nada, por lo cómodo que estoy, y eso se refleja en los resultados en Pista. Juli, y después vamos a ser optimistas, no mencionemos la palabra para no mufar nada, pero si se da, ya tenés Turismo Nacional, que es la otra categoría popular en la Argentina. No, no quiero desmerecer el TC 2000. No, no, por supuesto. Por eso, también digo, pero no lo quiero desmerecer a eso, que es muy importante. Pero el Turismo Nacional también tiene una cuestión ahí. Sí, hoy es la segunda categoría más seguida y más vista por el público, digamos. Con tus jóvenes treinta y pico, si se llega a dar esto, ¿qué proyectás para después? Porque ya estuviste con buenos resultados en Estados Unidos, fuiste campeón de Turismo Nacional, ya, o sea, todo. Sí. ¿Qué? Después es mantenerse, después es qué. No, por supuesto, en el TC me gustaría mantenerme, porque es la categoría más popular de Argentina y me gusta la categoría, me gusta el auto, me gusta cómo está funcionando todo y creo que me gustaría mantenerme corriendo activo en el TC, pero siempre tengo esa cuota pendiente que tengo de correr un campeonato entero en el exterior. Creo que eso es algo que me gustaría. Tuve presencias esporádicas, digamos, junto a Toyota, después junto a un equipo privado con Hyundai. Fui a varias carreras a Estados Unidos, pero nunca con proyección de correr todo el año y la verdad que me gustaría. Y trabajo día a día también para eso, no es que está descartado y si se da, se da. Intento, tengo contacto, tengo algunas reuniones, todo, pero es más complejo, porque no es tanto en sí el presupuesto que se tiene que juntar, sino que las empresas tienen muchísima más difusión apoyando un auto de turismo carretera que apoyando un auto en el exterior, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde hay que ver cómo compensar esa difusión, más que nada para los sponsors. Claro. ¿Puedo meter en una que no debo? A ver si. Sí, con respecto a esta última frase de Julián, esto del apoyo de las empresas que menciona y demás, porque, a ver, Julián, vemos imágenes y es muy bueno porque lo ha demostrado manejando, pero indudablemente tiene una doble función, lo nombró a su socio, que es trabajando para conseguir un presupuesto que te permita tener un auto competitivo. De punta, claro. Un auto competitivo, exactamente, de punta. Y yo sé, porque esto lo conozco desde que corrió su primera carrera en karting, que siempre se la ha hecho muy difícil, vos recién le mencionabas esto, te tuviste que ir a Buenos Aires y demás. Tiene que ver, y no solo con Julián Santero, con la falta de apoyo, ¿sí? De empresas locales para con el automovilismo y puntualmente también, por eso digo que tal vez es una que no me debe votar, pero no me importa, del gobierno provincial, ¿sí? Para grandes embajadores del deporte mendocino. No nucleo solo en Julián. Pero hoy, si Santero saliera a campo, ¿cuándo vamos a decirlo? ¿No querés que lo digamos? No lo digamos, déjalo ahí. Si ganara el torneo, el año del turismo carretera y demás, es sin dudas, por decirlo de alguna manera, cruza el mérito entre los huarpes, entra en la historia grande del deporte mendocino, te diría con Nicolino, con el Cóndor... Ninguna duda, ninguna duda. Sí, cosas que dimensionamos nosotros, porque conocemos... ¿Y te sigue costando, Juli, el tema presupuesto y todo eso? ¿O ya sos Julián Santero, digamos? No, obviamente cuando uno le... Cuando tenés buenos resultados, es un poco más fácil. No es fácil la palabra, pero se hace un poco más llevadero. Pero sí tiene razón, Franco, que el auto no se caracteriza por tener empresas mendocinas. Tengo Montemar, que lo voy a mencionar, porque es mi sponsor de toda la vida, que gracias a ellos prácticamente estoy donde estoy, porque fueron los que me apoyaron desde el día uno hasta el día de hoy. Pero después no tengo más empresas mendocinas y no tengo al gobierno tampoco como apoyo. Lo tuvimos en algún momento, después esa pauta se cayó, ese apoyo se cayó y no lo pude recuperar más. Y con poca llegada, porque la plata, por supuesto, es difícil que te apoyen con dinero, pero por ahí con un apoyo, aunque sea acompañándote con algo, tampoco lo tuve durante muchos años. Y eso sí me dolió porque es la provincia donde nací y no tuve contacto. O sea, voy a... Lo he mencionado a Franco también. Voy a Neuquén, voy a San Juan, voy a otras provincias y estoy sentado así con los gobernadores. Y acá no me pasó nunca. En 10 años no me pasó nunca. Nunca me senté con un gobernador a tener una reunión. Nunca pude lograrlo. Bueno, esperemos que esto sirva. Esperemos que esto sirva para que eso pase. Ya me necesita hablar. ¿Puedo hacer un último jueguito? Sí. La última mía y listo. Jueguito. Yo te pongo el contrincante a pelear, a quedarse con esa copa. Yo te lo pongo, yo te lo elijo. Y te digo, ¿por qué tenés vos a favor y en contra contra Mariano Werner? Que para mí va a ser tu gran rival por el campeonato. Creo que Mariano el año pasado y los años anteriores nos ganaba por experiencia con el auto y con su equipo, que yo el año pasado fue mi primer año con este equipo. Y ya le peleamos de igual a igual. Fuimos sus campeones. Entonces creo que este año la ventaja que tengo es ya conocer todo, qué es lo que nos pasa. Vamos a un circuito y llego con Coco, que es mi ingeniero, y decimos, che, en este circuito el año pasado fuimos de trompa, usamos tal espiral. Este año cambiemos. No quiero ir de trompa de vuelta. Entonces vas limando los detalles del año anterior. El año anterior fuimos segundos, así que este año deberíamos estar un poquito mejor para pelearlo y creo que esa es la ventaja que tengo este año. Y no arriesgar tanto, me parece. No dijo la contra el tipo. ¿Viste? Piensa en lo positivo. Ah, la contra. ¿Está bien? No, no lo tuve ni en cuenta. No, no tengo contra. Tengo todas positivas. Y te decía, no arriesgar tanto quizá en esta recta final. Y habiendo ganado y estando adelante en el campeonato, quizá soy el que menos tiene que arriesgar. Los que tienen que arriesgar son los otros para descontar esa diferencia. Igual es tan relativo. ¿Y la carrera dónde fue? ¿En Neuquén cuando te echó Cachapur? No, ¿dónde fue? Ah, sí, en Neuquén. En Neuquén. Venís doblando y te embocas. Claro, sí, sí, sí. Nada, puede pasar. Por eso, por eso, eso de no arriesgar es tan relativo a veces. Pero bueno, entiendo que con la experiencia que ya tiene Julián, sin duda va a defender a capa de espada ese primer lugar en la Copa de Orgú. Como le dirían los viejos experimentados, está corriendo despacio. Y la lleva ahí con calma. Vos te imaginás lo que va a hacer, ¿no? No, no. La banda, hay una banda que él conoce, encabezada por un queridísimo amigo, Gianluca Vega, que de hecho sea de paso es el organizador del Gran Premio Vendima, que vamos a estar, obviamente, destacando. Y en el que va a cantar Clarita, ese chico. Exactamente. Que le está organizando, todavía no, pero ya está armando un poco el recibimiento y demás, si se diera. Que lo deje todo ahí. Que lo vete en suspenso. Que lo ponga en pausa. Que lo ponga en pausa. ¡Hola! Nos han llegado muchísimos mensajes de los mendocinos, que sabes que te seguimos, te queremos, te apreciamos. Y nos da un enorme placer. Así como los argentinos nos levantamos a ver la Fórmula 1, con la Pinto, viste, que no le había dado mucha bolilla en los últimos años. Bueno, de hace un tiempo nos levantamos los domingos a verte a vos. O al Berni, ya ves, un tipo al que queremos mucho también. Vamos a compartir, antes de que te vaya, algunos de los mensajitos. Dale. Para que veas el cariño que generás también en nuestra gente. Por supuesto. Ojalá esta imagen se repita.